Hablamos también de la otra cara de las elecciones, lo que pasó en otros departamentos donde la victoria del partido justicialista fue contundente. Claro, ya se había visto, ¿no? Algo, bueno, obviamente una elección holgada, por ejemplo, para algunos de los intendentes de estas cuatro comunas, como es el tema de San Rafael, como es el caso de Emir Félix, donde allí también hubo festejo. Hasta allí también llegó la candidata a gobernadora, Anabel Fernández Agasti, y esto decía Félix allí en su departamento. No me cabe el corazón en el pecho de que los sanrafalinos nos hayan renovado la confianza para seguir llevando adelante San Rafael y los destinos de San Rafael. Quiero un agradecimiento muy especial a todos los que trabajaron hoy en los comicios, para nuestros fiscales, para nuestro presidente de mesa, para los que trabajaron en la movilidad. Para los que tuvieron abiertos las sedes, que todavía están trabajando, agradecerle profundamente el trabajo militante de llevar nuestra posición política y nuestro proyecto político a cada hogar, a cada casa, para renovar la esperanza que hablaban aquí mis compañeros, de llevar un San Rafael potente hacia adelante, con la verdad, el cambio verdadero, no el que te mintieron. Nosotros expresamos trabajar arduamente, agradecer a mis funcionarios y a los empleados municipales. A otro que le fue muy bien es el intendente del departamento Tunuyán. Exactamente, estamos hablando de Martín Aveiro, donde también se vio en las PASO la elección que tuvo, los tunuyáninos donde la mayoría le dieron el visto bueno para que continuara un mandato más. Habló con Noticiero 7 y esto contaba. Bueno, la verdad que a mucho trabajo, sacrificio, la gestión, lo particular, no somos un gran equipo que se dedique mucho a la política, digamos, pero sí a estar cerquita de la gente rompiéndonos el lomo todo el día. Y la verdad que es un cariño al alma, de verdad que es un cariño al alma de la comunidad entera. Esto no tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con el esfuerzo permanente. Seguir trabajando como todos los días para acompañar esto y poder darle más procesos de transformación a nuestra gente y ayudarla, no en un momento tan complejo y difícil que estamos viviendo todos juntos. La verdad que nadie tiene duda, Anabel está de por medio, pero nadie tiene duda que Alberto Fernández va a ser presidente de la nación. Y en ese contexto, digo, Mendoza necesita que Anabel sea gobernadora de la provincia. Creo que el mensaje es claro, creo que nos va a tener acompañando este proceso. Igual en el resultado, más allá de que el peronismo estaba en dos listas, con Bermejo y con Anabel, en Tunyán se ganó también y por mucho, como en todos los otros departamentos, y creo que la gente lo va a comprender. Argentina va a arrancar, va a empezar a crecer en una transición dura, como le ha pasado siempre al peronismo, haciéndose cargo de grandes problemas y saliendo al frente como ya es costumbre. Bueno, allí estamos, en el departamento Tunyán. Nos vamos ahora a La Valle, donde Roberto Riggi, con el 62,8%, también obtuvo un periodo más. Otra victoria importante, como lo han comentado, desde el mismo partido justicialista, con el 62,8% de los votos, como lo contaba, se aseguró un nuevo periodo allí en La Valle, Roberto Riggi. Esta será la quinta y última etapa del intendente dirigiendo ese departamento, puesto que la Suprema Corte de Justicia avaló el decreto que limita las reelecciones. Bueno, mucho más atrás quedaron los candidatos del Frente Cambia Mendoza. Estamos hablando de Jorge López, que obtuvo el 30,7%, y del FIT, estamos hablando de Micaela Blanco Minoli, con el 6,4%. Reiteramos entonces, 62,8% de los votos fueron los que le dieron este nuevo periodo de gobierno allí en la comuna La Valle a Roberto Riggi. ¡Gracias!